Son gente testificar, pero le estoy hablando, anoche esto estuvo bravo hermano, bravo de verdad. Gente testificando que los, personas que los habían tiroteado, experiencias que tuvieron, como Dios los libró. Personas testificando de enfermedades, como Dios los sanó de cáncer. Los casos de corte que se han caído cuando la gente le cree en Dios, Dios se mete y el juez de jueces dijo, y el abogado de abogados es el Señor. O sea, anoche esto fue un impacto, las vidas se convirtieron y fue una unción que se metió poderosa. Ya estamos al aire hoy de nuevo. El número a llamar, me puede llamar cuando terminemos el live, al 939-272-4748. Ahorita vamos a estar diciendo números para que usted salga al aire en vivo. Ahorita vamos a estar diciendo números para que usted salga al aire en vivo, más adelante. Pero el número para que usted deje sus peticiones y se comunique conmigo personalmente es 939-272-4748. Ahí usted me puede llamar para peticiones, para consejería, para saludos, para cualquier cosa espiritual, lo vamos a estar atendiendo. 939-272-4748. Repito, 939-272-4748. Gloria al Señor. Así que, damos gloria al Señor por esta bendición. Y queremos saludar de manera especial a todo el pueblo que está conectado. Saludamos a toda la audiencia que está ahí con nosotros todos los días. Y hay algo especial hoy, hay un programa bien especial hoy, donde esperamos ver un móvil de Dios que sé que va a sacudir. Yo sé que Dios te va a impactar. Yo sé que el que esté enfermo Dios lo va a sanar. El que está caído Dios lo va a levantar. Y el que está endemoniado hoy Dios lo va a libertar. Hay cadenas que se van a romper hoy. Oiga bien, es importante que usted me deje por el chat su petición. Es importante que usted me deje por el chat su petición, porque al fin del programa oramos. Y de madrugada estamos orando yo y mi esposa por todas las peticiones que entran aquí en el chat. O sea que es bien importante que usted nos deje su petición por lo que usted quiere que oremos. Porque vamos a estar orando fielmente como todos los días. La Biblia dice, yo amo a los que me aman y los que me buscan de madrugada me encuentran. Así que de madrugada vamos a estar orando por tu petición. Vamos a estar clamando por la situación que tú tengas. Así que me puedes llamar después que terminemos el live al 939-272-4748. 939-272-4748. De lo contrario déjame por aquí tu petición en el chat para orar por ti. Para esa petición guardarla y orar por ti de madrugada como hacemos con todas las demás peticiones. Comparte este live, compártelo con tus amigos de Facebook, compártelo a las diferentes aplicaciones, compártelo con un familiar. Compártelo, compártelo para que otros reciban el mensaje de la palabra de Dios. Yo no te digo que lo compartas para que me vean aquí, porque yo no puedo hacer nada por ti. Yo te digo que lo compartas porque el Dios que yo predico sí puede hacer algo por ti. O sea, aquí la gloria es de Dios. Aquí no buscamos fama ni gloria, aquí la gloria es de Dios. Te pido que lo compartas para que otros reciban la bendición del mensaje de la palabra del Señor. Ahora vamos a decir, pues no puede ser ambicioso que sea tu apatí. Así que compártelo, un primo que tú tienes apartado, tu familia, tu esposo está apartado, pero un familiar, un amigo, compártelo, etiquétaselo. Y yo sé que va a ser de bendición. Esta noche hay un tema bien poderoso y yo sé que Dios va a sacudir y yo sé que Dios va a impactar. Así que recuerda, el número personal de este su hermano, el pastor José Negrón, es el 939272 4748. 939272 4748. Ahí nos puede llamar y vamos a estar atendiéndolos cariñosamente, con mucho respeto, orando por ustedes, apuntando su petición y en lo que podamos serles de bendición, mire, presente, a la hora se puede. Así que el 939272 4748. Bueno, venimos de un culto glorioso. Venimos de un culto glorioso, calientito ahora, hace cuánto, una hora. Hace como 40 minutos, media hora que terminamos. Culto glorioso, hermano, glorioso. El tema que predicamos hoy, no seas malagradecido. Poderoso. El tema de hoy, que predicamos en el culto, que llegamos, estamos calientitos. El tema que predicamos hoy en la campaña, en el cierre de campaña, no seas malagradecido. No permití hoy que nadie grabara, no permití hoy nada. Hoy el culto era para la iglesia, para el grupo que estaba allí. Y, wow, las almas se reconciliaron con Dios. Las vidas pasaron a convertirse a Cristo. De verdad que Dios tocó la fina del corazón de mucha gente. Y yo creo que vamos a seguir en ese fuego. Recuerden que el próximo fin de semana, sábado y domingo, el sábado y domingo que viene, seguimos con estas campañas todos los fines de semana, en la iglesia Pentecostal, y vamos a esta justicia que pastoreamos en Garrochales de Barceloneta. Así que, el próximo sábado y domingo, datecita, estos cultos, casa llena, un móvil de Dios tremendo. Todos los sábados y domingos, es una bendición ahí. Dios liberta, Dios habla, se mueven los dones del espíritu. Gente se convierte en todos estos fines de semana. Las vidas se han convertido. Siete el primer fin de semana, ocho el segundo. Hoy se convirtieron las vidas, pasaban llorando. Un ambiente glorioso. Así que, no te lo pierdas, y te invitamos este próximo sábado y este próximo domingo, desde las cuatro de la tarde, en la iglesia Pentecostal. Y bueno, esta justicia que pastoreamos en Garrochales de Barceloneta. Así que no te lo pierdas, apuntalo en la agenda, sábado y domingo, arranca para acá, que lo que hay es fuego. Llega temprano porque se queda sin silla. Es un ambiente glorioso. Bueno, orando a la iglesia, pedí ayer que oraran, porque estuve hablando con la alcaldesa de Barceloneta, la honorable Juanda Soler, y estuve dialogando con ella para pedirle, así pues, la plaza de Barceloneta para un evento masivo que queremos hacer en medio de todo este mover que hay de el COVID-19, estas crisis que hay en el gobierno, y estas crisis que hay en Puerto Rico por esta pandemia. Estuvimos dialogando con el alcalde de Santiel, que me la encontré, y le dije que quería hacer un evento masivo, masivo, a mover gente de las islas. Y ya mañana vamos a estar llevándole unos requisitos que ella me pidió, para entonces poner fecha a este evento. Así que, oren, oren, porque ya para primero de, primera semana de julio, vamos a estar trabajando con este evento. Ya para la primera semana de julio, vamos a estar trabajando con este evento en la plaza pública de Barceloneta. Vamos a mover gente de Fajardo, vamos a mover gente de Mayagüez, vamos a mover gente de toda la isla, para Barceloneta. Así que, prepárense que lo que viene es fuego, y esto no lo para nadie. No, no hay diablo que pare lo que viene de parte de Dios. Ama, soja, siento una unción linda de parte del Señor. Bueno, dejé su petición, dejé su petición por ahí, ahí sigue entrando el pueblo bien bonito, aquí sigue la gente llamándonos, sigue la gente escribiendo por aquí, hay un ambiente bien tremendo. Dejé su petición que ya vamos a entrar en el mensaje, vamos a entrar en el mensaje ya de esta noche, por aquí está nuestro hermano Ángelo, por aquí está nuestro hermano Héctor, Carlos, y por aquí está nuestro hermano José, he hecho de cambio los nombres a la gente. Así que, perdóneme, hermano Carlos, el hermano Ángelo, el hermano José, están por aquí, sigue llegando gente siempre aquí al estudio, y estamos contentos por lo que el Espíritu Santo hizo, está haciendo, y va a ser, más o aquí más, siento a Dios, aquí la gloria es de papá, esto, aquí la gloria es de papá, hay una unción linda, se siente la bendición de Dios, siento hablar el lengu aquí, sama aquí maloja, wow, hay una bendición linda de parte del Señor. Bueno, hay un tema, hay un tema, que, que vamos a tocar, y yo quiero que el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu nos va a hablar, yo quiero que el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu, nos va a hablar, se encuentra en Proverbios, 22, verso 3, Proverbios, capítulo 22, el verso 3, Proverbios, capítulo 22, verso 3, dice así, el avisado ve el mal y se esconde, mas los necios pasan, y reciben el golpe, el avisado ve el mal y se esconde, mas los necios pasan, pum, y reciben el golpe, que el Señor añada bendición a esta poderosa, y maravillosa, palabra, oiga bien, cuando nosotros vamos, a la Biblia, podemos ver y observar, de una manera muy especial, como Dios, trató con los suyos, y como Dios en su misericordia, antes de que suceda algo, Dios lo habla, a través de un profeta, o sea, antes de que pase algo malo, Dios te lo va a advertir, a través de un profeta, hay hombres que Dios usa, hay hombres que Dios le abre la boca, y los usa, yo estaba en campaña, y Dios, mas oquima, los asientos a Dios, Dios me ha abierto la boca, yo llamo a gente por los seguros sociales, yo llamo a gente por los nombres, por los apellidos, porque esos son dones del espíritu, eso es ciencia, gratatima, soja, y Dios le advierte, Dios le advierte, de manera muy especial, yo me acuerdo, en el residencial Vista Hermosa, en medio de aquel cultazo, como Dios me vendió para adentro, y como Dios habló, y me acuerdo, que era algo inmune, el colegio evangelista del Señor, cuando no le servía a Dios, Dios me usó para hablar, y yo lo pagué en una motora que venía, y le decía, así te dice el Señor, pan, el mensaje, y Dalui se convirtió, dejó la roga, dejó la calle, dejó el narco, y hoy le sirve a Dios, porque Dios le habló, Dios le habló, yo recuerdo, en el otro residencial, en el área metropolitana, que no puedo decir el nombre, mientras estábamos ministrando, el espíritu usama, aquí está, lo haciendo a Dios, el espíritu de Dios vino sobre mí, me metí allá adentro del residencial, me paré frente al punto, y todo eso yo no le dije a la parte de atrás, donde estaba andando el evento, y el espíritu santo me abrió la boca, y Dios habló, y dijo, cojan y escapen, porque viene la policía, y Dios habló, y llevo tiempo vistiéndote, y llevo tiempo hablándote, y no me escucha, wow hermano, Dios habló eso, y a los 10 minutos yo predicando, tan helicóptero de la policía, guardias por todos lados, se metió a la policía, y era una cosa brutal, porque Dios habla, antes de que pasen las cosas, Dios advierte, antes de que pasen las cosas, hermano, todos son hechizos, ni es brujería, ni es santería, no, estos son dones del espíritu, que Dios es bueno, y antes de que las cosas pasen, Dios te habla, ahora, ahora, el problema es que la gente, no quiere escuchar la voz de Dios, y el proverbio dice, que el avisado va el mal, y se esconde, el avisado, cierto, a Dios aquí, porque hay gente que Dios, le va a avisar hoy, hay gente que apestan a muertos, ay Dios mío, que es esto, hay gente que Dios le va a hablar, hay gente que apestan a muertos, hay gente que Dios viene hablando, le va a tiempo, y escondiéndose de Dios, y jugando con Dios, y burlándose de Dios, pues tengo que decirte, que la misericordia de Dios, no va a durar para siempre contigo, ahora va lo si puede, ay Dios mío, esto está bravo aquí, hay gente que el tiempo, se le está acabando, hay gente que Dios le viene hablando, hay gente que Dios viene dando profetas, para hablarles, hay gente que tienen sueños, revelaciones, pero no quieren oír la voz de Dios, y Dios es claro, Dios es claro, por eso cuando Dios te hable, ponle oído a lo que Dios te habla, cuando Dios es un profeta, para hablarte, oye lo que Dios te está hablando, cuando tu mamá tenga un sueño, y te diga, todo un sueño, ten cuidado, oma chamaquita, oye lo que Dios te habla, ay Dios mío, cuando el predicador, te diga, de parte de Dios te cuida, porque vi esto, adviértete, quédate atento, porque antes de que venda un cantazo del diablo, antes de que la muerte te quede arrancar la cabeza, antes de que los mismos tuyos te vendan, ama soja, alaya, Dios te va a advertir, porque Dios no quiere que tú te mueras, Dios no quiere que te pierdas en el infierno, Dios quiere que tú vivas, y Dios quiere que tengas vida, y la tengas en abundancia, ahora bien, el avisado, ve el mal, y se esconde, Dios no te está mandando a esconderte en una cueva, Dios no te está mandando a esconderte en un cuarto, y que no salga más nada, el avisado ve el mal, y se esconde, ¿dónde? se esconde detrás de Dios, ¿ves? por eso en el salmo dice, el que habita el abrigo del altísimo, morará bajo la sombra del omnipotente, o sea, te tienes que esconder, ¿dónde? detrás de Dios, Dios te va a abrigar, Dios te va a guardar, Dios te va a proteger, por eso David decía en los salmos, Dios me librará del lazo del cazador, de la peste destructora, catuma soja, con sus plumas me cubrirá, y debajo de sus alas, yo estaré seguro, ¿ves? el avisado es el que oye la voz de Dios, mire, el avisado, vamos a buscar aquí, la definición de avisado, dice, que se comporta con astucia, y es prudente, o sea, una persona avisada, es una persona astuta, y prudente, es una persona que vela, que está pendiente, que está al margen, óyelo bien, el avisado, una persona astuta, prudente, una persona que está al margen, una persona que vela, una persona que tiene su juicio, donde lo tiene que tener, alábalo si puede, eso es un avisado, el que oye la voz de Dios, ¿ves? y, yo creo que es momento de que tú escuches la voz de Dios, ¿no? es momento de que tú oigas la voz de Dios, el problema es que hay que hay con el evangelio de ahora moderno, que son canciones, coritos, alabanza, y la gente no quiere escuchar la voz de Dios, si tú tienes oído, Dios te lo dio para que escuche la voz de Dios, oye, ¿qué está pasando aquí? entonces todo el corito, canciones, alabanza, ¿eh? mi hermano, la gente no quiere orar, la gente no quiere ayudar, y la gente no quiere escuchar la voz de Dios, clama a mí, y yo te responderé, para que tú escuches, cuando alguien te responda, tienes que oír, oír, escuchar, pide que se te dará, toca que se te abrirá, clama que te responderé, entonces el problema es que la gente no quiere escuchar la voz de Dios, la gente no quiere escuchar la voz de Dios, mire, yo creo, más cuta, más solos, haciendo a Dios, wow, hay una unción, hoy sí que el pector está cayendo aquí, una unción linda de Dios hoy, yo recuerdo que yo estaba en Catanio predicando, en Catanio predicando, y el Espíritu Santo, me llevó frente a un balcón, y había una mujer para allí, una mujer para frente al balcón, bien deprimida, bien depresiva, y el Espíritu Santo me abrió la boca y le dije, tu marido, si no me busca el tiempo se le está acabando, y aquella mujer empezó a llorar, me dijo que el marido la golpeaba, un montón de problemas, dice el Señor, dale aviso, que si no me busca el tiempo se le está acabando, lo están buscando para darle para abajo, hermano, terrible, terrible, hermano, terrible, porque aquella estuvo terrible, eso fue un lunes, y un sábado luego, no pasó ni una semana, sábado, en la plaza de Barcelona, llegó esa mujer llorando al culto, lo mataron allí mismo en el balcón, lo amadrugaron, lo tirotearon, y lo mataron en el balcón, ¿por qué? porque no lloró la voz de Dios, Dios me hizo para decirle a esa mujer, dale aviso a tu esposo, que me busque, que el tiempo se le acaba, pero es que la gente no quiere oír la voz de Dios, la gente oye a los amigos, la gente oye a los doctores, la gente oye a los gobernantes, la gente oye al psicólogo, la gente oye al psiquiatra, arámalo, pero no oyen a Dios, y es el problema que hay, el que oye la masoquima, el que oye la voz de Dios vive, el que no oye la voz de Dios, se muere, ¿quieren que esto lo repita? el que oye la voz de Dios vive, el que no oye la voz de Dios se muere, justo y se acabó, y entonces, es el problema, dice que el avisado ve el mal y se esconde, ya hablamos lo que es un avisado, es una persona que se comporta con astucia, y prudencia, una persona bajo su vicio, una persona que vela, un avisado que se cuida, que está alerta, una persona que está alerta cuando le hablan, ¿ves? porque Dios siempre te va a hablar, avisado, dice, está tremendo, cauteloso, avisado, es una persona astuta, avisado, una persona sagaz, avisado, una persona lista, que está pendiente para todo, ahora, dice, el avisado ve el mal y se esconde, baja el necio, pasa y recibe los cartazos, ¿qué es un necio? un torpe, un terco, una persona con falta de inteligencia, un necio es una persona que tú no se te cuida, no te metas por ahí, se mete más rápido, un necio es una persona que le falta inteligencia, que es torpe, que es terco, que no obedece, que no oye, y dice el proverbio 22.3, que el avisado ve el mal y se esconde, más los necios pasan, reciben los golpes, y es el problema que tenemos hoy, es la situación que tenemos hoy, tenemos gente que no oye la voz de Dios, por eso el diablo los mata, ¿cuánta gente a Dios le ha hablado? Yo recuerdo la joven que yo conozco a iglesia, un domingo por la noche, con un montón de niños, como de veintipico, veintiséis años, alcohólica, satimagua, siento a Dios, recuerdo que cuando pasó a la estal, cayó al piso endemoniada, poseída, se revolcó por las bancas, por, por, contra el piso, brincó, los demonios, una jovencita, y recuerdo que, Dios la libertó, se levantó, levantó las manos arriba, y yo le dije, ¿quieres a Cristo? Y me dijo, nada, ¿sabes lo que me dijo? Yo voy a disfrutar mi vida, ahora lo si puede, todavía no, me dijo, cuando esté mayor, o sea, Dios la libertó, alcohólica, veintipico de año, una chamaquita, con un montón de nenes, calla al piso, Dios la liberta, le rompe las cadenas, brutal, se levantó, pam, alabó a Dios, le digo, ¿te quieres reconciliar? No, a mí me gusta beber, me dijo así, yo voy a buscar a Dios, cuando esté mayor de edad, le dije, Dios te está llamando, Dios te está llamando, el tiempo se te está acabando, no juegues con Dios, yo le dije, es el momento de Dios, para que te convierta, hermano no, te alcadura, no se convirtió, eso fue el domingo, recuerdo que, martes, yo fui, para el Walmart, con mi esposa, a comprar unas cosas, cuando bajamos, un tapón enorme, cuando el tapón fluvió, que estábamos llegando, una persona muerta, en el piso, tapada, con una sábana blanca, me bajé, a ver si voy a pasar por otro sitio, porque yo soy capellán, y a ver en qué podía ayudar, y el teniente que estaba ahí, me dijo, una jovencita, un carro la mató borracha, parece que anoche se amaneció, iba por la avenida caminando, y un carro la mató, hermano, cuando la están levantando, la sábana se cae completa, y cuando yo la veo, hermano, brutal, yo dije, Dios mío, esa era la joven que yo le hablé anoche, o sea, el domingo estaba en el culto, ¿sabes? Tú verla viva al frente, macue, ¿cierto? A Dios, tú verla, una persona viva, al frente tuyo, que tú le ministraste, que tú le hablaste de parte de Dios, que Dios la libertó, tú ver la persona en que Dios le habló, el tiempo se te acaba, Dios te está llamando, coge, escapa, y ella decirme a mí, que no quería buscar de Dios, porque iba a disfrutar su vida, brutal, Marte, verla muerta, muerta, sin vida, llena de sangre, la golpea, tira en el pavimento, el avisado, ve el mal y se esconde, esto está tremendo, el avisado, es el que vive, el avisado, es el que dura, el avisado, el que oye la voz de Dios, es el que el diablo no lo puede detener ni matar, es más, socuma, el avisado, es el que la muerte no lo puede amasucar, el avisado, el avisado, es el que no va a caer en la trampa del diablo, el avisado, el que oye la voz de Dios, más solemne aquí, más ola, siento a Dios, o sea, tú que me estás escuchando, oye la voz de Dios, tú que me estás escuchando, toma en cuenta que Dios te está hablando, toma en cuenta las veces que el profeta te habló, toma en cuenta las veces que el Espíritu Santo te habló, toma en cuenta los sueños que has tenido, hay gente que sueña, y el Dios revelándole en sueños, hay sueños que son de Dios, hay profetas que te hablan y son de Dios, hay doble ciencia, que hay gente que Dios le muestra las cosas antes que pases, no te burles, no cojas tú a bromas, arábalo, hoy puedes estar vivo ríéndote, y mañana puedes estar muerto, hoy puedes estar vivo en una esquina, y ahorita puedes estar muerto, ama soja, oye la voz de Dios para que viva, mi solay, siento a Dios aquí, siento a Dios, mire, si vamos a la Biblia, usted se va a dar de cuenta que Dios siempre habló, Dios siempre habla, si vamos a la Escritura, David mismo, cuando David pecó, que David adulteró con Bezabel, se acostó con ella, tuvo un hijo de pecado, David se quedó en el reinado, y Dios envió a Natán, y Natán lo confrontó, porque lo que le venía a David era la muerte, aún su hijo de pecado murió, y Natán lo confrontó, para que David, entendiera lo que había hecho, o sea, Dios te va a hablar, la Biblia dice que antes de que pase algo malo, Dios se lo revela a sus siervos los profetas, y necesitamos gente avisada, necesitamos gente prudente, necesitamos gente con un comportamiento de astucia, necesitamos gente que no sea rebelde, sino que esté, mire, pendiente, avisado, bajo su juicio, avisado, que excusa, alábanos si puede, avisado, que está alerta, mira que tremendo, aquí dice, avisado cauteloso, astuto, sagaz, listo, prudente, alábanos si puede, alerta, el avisado que se comporta con astucia, y toda prudencia, o sea, el avisado es el que oye el abono de Dios, más el necio, torpe, terco, con falta de inteligencia, hay gente que Dios le habla, le habla al abono, y no oye el abono de Dios, termina muerto, preso, con la boca llena de mosca, ¿por qué? porque no oye el abono de Dios, y si hay algo, que tú tienes que aprender a escucharle la voz de Dios, el inteligente es el que escucha la voz de Dios, o sea, es el momento de Dios, y el Espíritu Santo está hablando aquí hoy, 939-272-4748, 939-272-4748, es el número para que me dejen la petición, y yo quiero que ustedes dejen su petición ahí en el chat, deja tu petición ahí en el chat, yo quiero, yo quiero, porque nos vamos temprano, así digo todos los días, pero nos vamos temprano, yo voy a abrir la línea brevemente, voy a abrir una línea telefónica, brevemente, voy a abrir una línea telefónica, José, vente para acá, ayúdame aquí, para que escriba, para que me ayude a escribir, pero voy a abrir la línea telefónica, para que usted me llame y salga al aire, porque yo quiero saber cuánta gente están ahí, que han escuchado la voz de Dios, y Dios los ha librado, o sea, si Dios te habló, Dios ha tenido un accidente, pan, si Dios te habló, que te iban a matar un familiar, o Dios te habló, que te iban a ir preso, yo quiero escuchar testimonios, de gente que me llamen en vivo, y me digan, Negrón, yo tuve esta experiencia, ayer, si el varón de los tiros, anoche nos llamó un varón, que le dieron un montón de tiros, le vaciaron un peine encima, y creo que cogió como 4 o 5 tiros encima, y acabó de salir del hospital, y anoche nos llamó, y estuvo con nosotros hablando, y habló aquí, y se reconcilió con Dios, si el varón, que le dieron los tiros, me está escuchando, yo quiero que me llame y salga al aire, o sea, yo voy a abrir la línea, para salir al aire, este no es mi teléfono, el que voy a dar ahora, es para salir al aire, el teléfono que voy a dar ahora, es para salir al aire, es 939-428-6672, 939-428-6672, tú me vas a llamar, y vas a testificar, eso es para que usted testifique, para que salga al aire, y me diga, negro, mira, yo fui avisado, Dios me habló esto, Dios me habló esto, escuché la voz de Dios, Dios me libró, oh, me diga, negro, Dios me habló esto, me habló esto, no escuché la voz de Dios, y me busqué un caso, me tirotearon, tuvo un accidente, así que, vamos a ver, tiene que haber gente, esto es para valiente, esto es para gente que quiera testificar, para que otros, para que otros vean que Dios es real, yo quiero un testimonio, me gusta confraternizar con ustedes, ahí va, ya va, ahí, cógela, repito, 939-428-6678, para salir al aire, para salir al aire, póngale el speaker ahí, Dios me diga, amén, estamos aquí escuchando el live un ratito aquí en Bayamón en casa, ah, bueno, Dios te bendiga, Luis, un abrazo, te quiero mucho, el tema es el avisado que el mali se esconde, más los necios pasan y reciben los golpes, yo quiero testimonio, testimonio de una de las dos, testimonio de que escuchaste la voz de Dios, Dios te advirtió algo y te libró, testimonio de que no escuchaste la voz de Dios y recibiste un cantazo, porque quiero que el pueblo entienda que lo que Dios habla se cumple, cuéntame, amén, amén, bueno, puedo contar desde ambas partes, vamos, vamos a comenzar, pastor, cuando, para el año 2008, cuando me congregaba con usted, el Espíritu Santo me habló, ¿te recuerdas que yo trabajaba de parapédico? sí, me acuerdo, allá en el pueblo de Vega Baja, y Dios me habló un martes y me dijo que me iba a bajar de la ambulancia y que me fuera a practicar, que trabajara para tiempo completo para eso, guau, sí, me acuerdo, eso Dios me usó a mí mismo para hablártelo, exacto, sí, sí, me acuerdo de eso, eso está grabado en el video, jajaja, y pues nos hicimos caso a la voz de Dios afanado del trabajo y con generar dinero y al otro día nos fuimos a trabajar tan pronto como al otro día, nos fuimos a trabajar, fuimos a buscar un paciente al pueblo de Corozal, había una tormenta eléctrica, y subiendo por una cuesta y subiendo por una cuesta nos llevó arrastrado un monte que se deslizó por un barranco en Corozal, guau, tu nos atrapado dentro de la ambulancia desde las tres y pico de la mañana, cuatro de la mañana, hasta las nueve de la mañana que alguien nos pudo rescatar, guau, terrible, amén, en el año 2015 Dios vuelve y nos habla acerca del trabajo, para eso ya estaba hoy en los Estados Unidos, nos habla del trabajo, porque estaba trabajando segundo turno, no tenía tiempo, estaba hecho dominguero en aquel entonces, porque pues allá vivía solo, dominguero, usted sabe que yo soy honesto, y hermano, y Dios habló nuevamente, pero yo no quise dejar el trabajo, generaba muy buenos ingresos, y no pasó unos meses, que mientras estaba trabajando, una línea se rompe, se cae una pieza de metal que me cayó en la cabeza, usted vio el accidente que tuve, estuve 13 años intensivo, perdí la capacidad de hablar, estuve en cama seis meses, comencé a andar con un andador, no podía predicar, no podía hacer nada, ¿por qué? porque cuando Dios avisa, amado, es para que uno le haga caso, o sea, las dos veces Dios te habló, las dos veces Dios te habló, y en ese momento no escuchaste la voz de Dios, y recibiste dos cantazos, y recibí dos cantazos, wow, las dos veces, tremendo, y que tú puedes, y que tú puedes como ministro, traerle al pueblo, para que se alerten, escuchen la voz de Dios, amado, que cuando Dios habla, cuando Dios dice, cuando la palabra dice, que el avisado es mal, el simple pasa y el daño, oiga bien, Dios es un Dios, mi amado, que la Biblia dice, que nada sucede, sin que antes Dios arrevere, a sus tiempos profetas, pastor, eso es, o sea, si Dios te está dando una advertencia, es que Dios conoce, lo que ha de venir en el futuro, es que Dios sabe, que algo va a acontecer, y está tratando, de cuidarte del mal, por eso te pierdes, eso es, por ejemplo, a Sodoma y Gomorra, Dios envió los ángeles, a Nénive, Dios había enviado a Joná, eso es, sabe que Dios avisaba, era porque venía algo, todo para mentirle, todo para mentirle, para que escuchara su voz, para que se arrepintiera, para que sabieran de su mal proceder, o para que buscara su rostro, eso es así, y vemos testimonios, cuando Joná predicó en Nénive, y Benignia se arrepintió, y Dios los libros del mal, pero sin embargo, vemos en otras ocasiones, que el pueblo no quiso escuchar, el pueblo se endureció, y recibieron daño, recibieron golpe, recibieron castigo, pastor, y es algo que el cristiano, y que el no cristiano, el apartado, el impío, el amigo tiene que entender, cuando Dios te habla, cuando Dios te advierte, pastor, es porque te ama, la Biblia dice que Dios no quiere, que ninguno se pierda, sino que todos procedan, arrepentimiento, eso es, poderoso, papá, entonces, Dios está hablando, Dios está hablando en esta noche, porque hay gente que necesitan arrepentirse, escuchar la voz de Dios, correr a los pies, correr a los pies de Cristo, yo no sé si se acuerda, pastor, la vez que estábamos predicando, en los hijas, creo que fue en el residencial, el yukiyu, la dama, que Dios le habló, y que siguió tirando brujos, y todo eso, y a los varios días, nosotros llegamos a la iglesia, donde estábamos pelando, porque no quiso escuchar la voz de Dios, y yo no lo sabía, y en la convención, cuando se metió, yo te he pegado a blasfemar, a burlarse, a lanzar y a correr, y el Espíritu Santo, me paró frente a ella, la gloria es de Dios, y el Señor le dijo, te voy a quitar la careta, santera, si me buscas, te doy la oportunidad para que viva, pero si no, te mueres, wow, y aquello se formó un coge y coge, un rebueno terrible, y no pasó una semana, cuando le dio un infarto, y cayó muerta, y vivía en la iglesia, allí me invito a la velada, y eso lo subieron por YouTube, o sea, Dios le habló, si me buscas, te doy la oportunidad, Dios es el que respetarlo, punto y se acabó, y Dios habla, Dios tiene boca y habla, punto y se acabó, y nos advierte, el avisado, el avisado oye el mal, y busca de Dios, más el necio, el torpe, pasa y recibe los cartazos, hay gente que está muerta, que deben de estar vivos, hay gente que si hubieran escuchado la voz de Dios, estuvieran vivos ahora mismo, estuvieran alabando a Dios, si, más por si amas los asientos a Dios aquí, wow, la gente solo tiene que entender, que el que vino a matar, a Ortega y a destruir, fue Satanás, Cristo y Dios, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia, eso es así, o sea, que el que vino a quitar la vida, fue Satanás, lo que pasa es que la gente, la gente no quiere abrir ese entendimiento, no quiere escuchar a Dios, y entonces siguen recibiendo los golpes, siguen recibiendo los cartazos, vienen los juicios de Dios, y encima viene Satanás, y los ataca, los hace esclavos, se burla de ellos, y luego terminan muertos, y luego terminan en el suelo, es importante, es importante que, que el hombre y la mujer de este tiempo, entienda que hay que aprender a escuchar la voz de Dios, todos no son coritos, todos no es cantar alabanza, todos no es, que te vean al frente con el micrófono, no, aquí hay una esencia, hay un fundamento, y el pueblo tiene que entender, que el que escucha la voz de Dios vive, y esto no se predica allá, pero el que no escucha la voz de Dios se muere, o sea, aquí Dios le da guianza a uno, y dirección, y nada sucede sin que primero Dios lo revela, a través de un cielo con los profetas, o sea, es momento de Dios, y hay gente que están ahí, que tienen que escuchar la voz de Dios, hoy, tremendo, tremendo Luis, amén, amén, Dios te bendiga, pastor, nos gozamos, para adelante mi santo, te quiero mucho, saludo a Katia, Dios te bendiga, amén, bueno, ese fue mi hermano y amigo, el evangelista Luis Negrón, testificando, de dos accidentes que tuvo, porque no escuchó la voz de Dios, o sea, Dios le habló, y no escuchó la voz de Dios, y tuvo dos accidentes, un monte se dejumbó, se lo llevó a gastar en una ambulancia, y el otro, un accidente grave, que por poco muere, que casi se quedó sin vista, sin caminar, sin casi hablar, un golpe en su cabeza, Dios le habló antes las dos veces, y el evangelista Luis Negrón, está testificándolo, bueno, la línea está abierta, yo quiero escuchar el testimonio, yo quiero escuchar el testimonio, que pasó por no escuchar la voz de Dios, o sea, a gente que Dios le haya hablado, y no escucharon la voz de Dios, que lo testifique, sí, lo que pasó, y quiero que escuché el testimonio, gente que Dios le habló, y que escucharon la voz de Dios, porque dice, que el avisado va el mal, y se esconde, más el necio pasa, y recibe el golpe, o sea, hay avisado, o sea, está el que escucha la voz de Dios, y está el que no escucha la voz de Dios, así que, llámame, 939-428-6672, Dios bendiga, Dios te bendiga, un yo guerrero, amén, ¿quién me habla? David Jorge, Dios te bendiga, mi santo, un abrazo, Dios te bendiga, papá, ¿está todo bien? Todo bien, aquí en el fuego, tú sabes, el candela, el fuego, mira, este, si voy a, voy a, me acordé un testimonio, eh, de años atrás, eh, yo me acuerdo allá, para, eso era para, ¿qué te puedo decir?, para el 87, no, no, en 1987, yo me acuerdo que, que fui a parar, yo fui a parar a Toalta, yo fui a parar a Toalta, porque, para aquellos tiempos, eran el tiempo de las abispas, allá de Ponce, y estaba, y estaba, el fuego, el fuego, y, pues, Dios me sacó de ahí, me llevó, eh, hasta, hasta Toalta, porque yo estaba demasiado desfafado, entonces, pues, Dios me llevó por ahí, tan pronto, yo llegué, allá a Toalta, que, acá se me aguela, allá en Toalta, eh, resulta ser que, mis primos, me llevaron a la iglesia, y yo andaba, pues, demoniado, hasta la cereta, entonces, yo llegué a la iglesia, llegué, me llegué a la iglesia, y la pastora, bueno, se le notaba a la pastora, la santidad, ella, no sé si todavía estará viva, pero ella era hermana de Mazo Rivera, el cuatrista, ok, entonces, pues, ella me dice, pasa al frente, que Dios me, me habló de tu condición, pasa al frente, entonces, y pues, yo le dije a la pastora con la cabeza, rotundamente, que no, wow, que no, yo le dije que no, y ahí experimenté algo, que a veces, Dios nos llama, de diferentes formas, y en esa ocasión, a mí me estaba llamando, porque quería trabajar conmigo, entonces, al yo decirle a ella que no, en esos mismos segundos, que le dije que no, me di cuenta, que me agarraron, por el brazo izquierdo, y por el derecho, y me levantaron de la silla, pero la cosa es, de que a mi lado izquierdo, y a mi lado derecho, no había nadie asentado, y me pusieron la mano, y yo sentí que me levantaron de la silla, y tan pronto, me pusieron mal, empecé a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, porque estaba llorando, y me llevaban, me llevaban, a la altar, con una velocidad, y cuando llegué al altar, pues allí me tiraron, en el altar, y tan pronto, ella empezó a orar por mí, yo sentí, cuando ese demonio, salió por la espalda, para afuera, salió, salió para afuera, y pues primera vez, en mi vida, quedé libre, veía todo nuevo, todo resplandeciente, ahora, lo que yo no sé, por qué Dios, de qué Dios, me estaba librando, porque no sé, pude experimentar, que hay casos, hay casos, que nunca llegamos a saber, de qué Dios, nos está librando, y Dios es el, que viene a intervenir, como eso, y te trae a la fuerza, y te, veme, como en caso contigo, tú has dicho, que Dios va a ir, avisa a la gente, mira, que Dios te está llamando, pero hay otros casos, como me pasó a mí, que Dios no me dijo nada, simplemente, me agarró, y me dejado para el perro, así que Dios cumplió, todo plan de Satanás, y ese día, te libertó, y te cambió, exacto, y ahí, de la noche a la mañana, Dios me viró como media, ¿me entiendes?, y pasé, y pasé por esa experiencia, de la cual jamás y nunca, se me ha olvidado, eso jamás y nunca, son experiencias, que uno queda marcado, que jamás y nunca, se le va a olvidar a uno, como Dios trabaja, oh poderoso, poderoso, papá, de verdad, son testimonianos grandes, eso está tremendo, papá, amén, pues para adelante, brother, vamos para adelante, y sabe cuando me llama, me llama ahorita, luego de acabar el programa, para hablar un rato, ok, amén, está bien, te quiero un montón, un abrazo, bueno, tremendo, tremendo, 939-428-6672, 939-428-6672, ese es el número, para que salgas al aire, ese no es mi teléfono, ese es el número, para que salgas al aire, 939-428-6672, estamos hablando del avisado, del que, del que oye la voz de Dios, el avisado, ve el mal y se esconde, ese es el que cuando Dios le habla, busca a Dios, esa es la persona que cuando Dios le habla, es sensible al espíritu, oye a Dios, busca a Dios, cambia su forma de vivir, se refugia detrás de Dios, busca el Señor, la cobertura, la protección, el avisado, el inteligente, el sabio, el prudente, ves, dice que el avisado del mal y se esconde, no es que se esconde, de miedo, dice el cueva, no, sino que busca a Dios, para que Dios lo proteja, pero dice el necio, el necio, el torpe, el terco, el que le falta inteligencia, dice la Biblia, que pasa y recibe los golpes, o sea, hay uno que oye a Dios, y uno que no oye a Dios, que produce eso, que el que oye a Dios, Dios lo cuide, pero el que no oye a Dios, se muere, pues recibe los cartas, otras llamadas tenemos aquí, Dios bendiga, creo que se cayó, vuelve y llama, no sé, cayó la llamada, 939-428-6672, para que salgas al aire, ese no es mi número, ese es el número, para salir al aire, 939-428-6672, necesitarme escuchar testimonio, de gente valiente, como toda esta gente, que ha llamado, y ha testificado, sin miedo, en un momento dado, Dios me habló, te llame, y testifique, escuché la voz de Dios, y Dios me libró, o en un momento dado, Dios te habló, no le escuchaste la voz de Dios, pum, recibiste el cantazo, yo quiero que usted llame, y testifique, para que el pueblo, oiga los testimonios, porque esto es real, yo le puedo contar testimonio, de los cultos que hemos estado, como lo hice en el Yuquiyuk, que Dios nos meto allí, ahí está Luis Negrón, por ahí hay un montón de gente, que estaban en esos cultos, que siempre están con nosotros, están ahí, en el live, y sabe lo que es, que Dios llamó más de seis, que Dios llame seis personas, por los nombres, que Dios llame seis personas, por los seguros sociales, que Dios te llame, por el, más aquí estás, soja, cierto a Dios, que Dios te llame, por tu apodo, y pasaron los seis, llegaron, Dios me abrió la boca, el culto prendido, Rácatay, el Espíritu Santo hablando, Dios me abrió la boca, fulano de tal, seguros sociales, ta 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 ta, fulano, fulanito, los apodos, los seis pasaron, los seis pasaron, ninguno se convirtió, ninguno se convirtió, Dios me abrió la boca, y le dijo, ustedes, ta a mi la, so que más, acierto a Dios, le digo Dios, ustedes están esperando, los enemigos por el frente, y Dios dijo, y los enemigos, se van a meter por detrás, brutal hermano, terrible, así mismito, fue la masacre, terrible, los amadrugueron, y los mataron, los mataron, yo los amaba, y los quería esos muchachitos, pero no oyeron la voz de Dios, Dios le habló, una semana después, los mataron, en la masacre, y en el caserío, en Loíza, pero Dios le habló, y no quisieron escuchar, la voz de Dios, hermano, no es el amuleto, el que te salva, el que te salva, no es el santero, la que te salva, no es la bruja, lo que te salva, no es que te den, un despojo, lo que te, mira, y que suerte, la gente anda buscando, y que suerte, alábalo, hermano, todo es un cuento de vieja, esto es una fábula, gente, no quisiera, dame acá, la manita de azabache, mire, que mano de azabache, yo que prendo el diablo, que si dame acá, la pata de conejo, que eso se afuera los demonios, que si pongo una copa de agua, al lado de la cama, para que los demonios, no te molesten, hermano, eso, eso es fábula, alábalo, eso son supersticiones, el único que te puede librar, es Dios, Dios te habla, Dios te va a decir, lo que va a pasar, Dios te puede decir, lo que pasó, lo que está pasando, y lo que va a pasar, ¿por qué? porque Dios conoce, lo que pasó, lo que está pasando, y lo que va a pasar, antes de que algo pase, Dios lo sabe, y te mazo, y tú mahalo, y te quiere librar, ahora, tú estás dispuesto, a escuchar la voz de Dios, mi caguasoti, mi toreja, randaki, maloja, la jali, babá, maloja, cierto a Dios, hablando el Espíritu Santo, hablando aquí hoy, que es esto, vamos, yo quiero que, usted testifique, porque yo sé que hay gente, con testimonios ahí, que Dios le ha hablado, y yo sé que hay gente, que Dios los ha librado, 939, es el número, para que usted me llame, voy a ponerla al aire, como estamos haciendo, 939, 428, 6672, vamos, la línea está lista, para que tú llames y testifique, 939, 428, 6672, si Dios te llamó, Dios es un profeta, Dios es un predicador, tuviste un sueño, que Dios te reveló, Dios te mostró, no escuchaste la voz de Dios, ¿qué pasó? Si Dios te habló, Dios es un predicador, profeta, te advirtió, Dios es un predicador, para que tú llames, 939, 428, 6672, 939, 428, 6672, ese es el número, para salir al aire, ese no es mi número, ese es el número, de salir al aire, esa es la línea, que está abierta ahora, para que tú nos llames, 939, 428, 6672, 939, 428, 6672, habrá algún valiente más, habrá alguna valiente más, que me llame, Negrón, mira, yo no escuché la voz de Dios, y recibí este cantazo, o sea, me diga, Negrón, Dios me habló, me dijo esto, yo escuché la voz de Dios, y Dios me libró, vamos, testifica, vamos, quien más dice yo, 939, 428, 6672, 939, 428, 6672, levanta el teléfono, y llámano, y llámano, tenemos un Dios que habla, tenemos un Dios que tiene boca y habla, tenemos un Dios que está presto al pueblo, que está presto, Dios no quiere que tú mueras, Dios no quiere que te maten tiroteos en una esquina, en un punto, Dios no quiere que te mate el diablo en un accidente de carro, Dios no, no, Dios no quiere, Dios quiere salvarte, Dios quiere librarte, Dios quiere protegerte, ahora, habrá gente dispuesta a escuchar la voz de Dios, porque hacen falta más avisados, habrá gente dispuesta a escuchar la voz de Dios, Dios siempre habla, mire, yo les voy a decir la verdad, escuchen bien, bíblicamente, antes de que pasaran las situaciones más terribles, Dios usaba a los profetas y hablaba, porque Dios no quería que viniera el juicio ni el cantazo, cuando el pueblo se humillaba, Dios tenía piedad y misericordia, pero cuando el pueblo se ponía altivo y arrogante, Dios los entregaba en manos de sus enemigos, por eso Dios siempre hablaba, cuando Noé, profeta grandísimo, Noé comenzó a predicar que venía un diluvio, por un montón de años, Noé, advirtió de que venía a juicio, se burlaron de él, le dijeron loco, y qué pasó, en aquel tiempo no llovía, solamente un rocío, regaba la tierra, para las plantas y los árboles, y la gente le llamó loco, esto es loco, y con aquel sol y no él haciendo el arca, y con aquel sol y no él construyendo el arca, cortando madera, calafateándola, preparando todo, y hablando, viene juicio, viene un diluvio, se burlaron, porque la gente no oye la voz de Dios, lo llamaron loco, más coetima, porque la gente no oye la voz de Dios, sin embargo, cuando empezó a llover, se acercaron al arca, cuando el diluvio y la inundación comenzó, pero Dios se dejó las puertas, se salvó Noé y su familia, todos los demás perecieron, ¿por qué? porque no oyeron la voz de Dios, más salita, coco, más salosa, cierto a Dios, hace falta gente que oiga la voz de Dios, la gente hoy no es sensible al espíritu, tenemos gente que no es sensible al espíritu, hay gente que Dios le está hablando hoy con este mensaje, y lo que hay son gente rebelde, que no quieren oír la voz de Dios, prefieren hablar de ti, prefieren atacarte, pero no oye la voz de Dios, por eso hay gente que termina muerto, por eso hay gente que termina en accidente muerto, por eso hay mujeres que pierden los esposos, esposos que pierden las esposas, porque no oye la voz de Dios, por eso hay gente en crisis económica, en crisis mentales, por eso hay gente en depresión, hay gente en hospitales de psiquiatría, porque no oye la voz de Dios, o sea Dios te quiere advertir, Dios te quiere hablar, pero como tú quieres escuchar más que lo que a ti te da la gana, acabalo si puedes, tú quieres escuchar lo que a ti te conviene, lo que a ti te da la gana, y tú no quieres escuchar la voz de Dios, punto y se acabó, y es la situación que está pasando, mira lo mismo, ayer llamó Sherilín, a gente, certificó, que el caso se cayó, ustedes estaban, ayer llamó en vivo aquí, Sherilín, de Pensilvania, y dijo, negro, en el caso se me cayó, estamos haciendo fiesta, estamos alegres, le damos gloria a Dios, yo estaba en Pensilvania, y ella llegó hasta mi casa, quiero que oles por mí, me dijo, tengo un caso, me quieren quitar la familia, todo, hay un relojero terrible, y se va a ver pronto, y yo le, y Dios me dio palabra, y el Señor le dijo, métete tantos días en ayuno, ensiejate tantos días en oración, Sherilín se metió en ayuno, y en oración como Dios le dijo, me llamo ya, hice lo que Dios me dio, pregúntale qué pasó, el caso se cayó, ella lo testificó anoche aquí, el caso se cayó, porque Dios se mete en todo, pero entonces tú no quieres escuchar la voz de Dios, a ti lo que te gusta es la pachanga, la guaracha, a ti lo que te gusta es mover el esqueleto, vivir la vida como Ricky Martin, vivir la vida a Oscar, al garete, entonces no oyes la voz de Dios, pero oyes al brujo, no oyes la voz de Dios, pero oyes a Anita Casandra, no oyes la voz de Dios, pero te pasas leyendo los gróscopos, agábalo si puedes, no oyes la voz de Dios, pero te pasas leyendo los brujos y a los santeros, mire, yo se prendo el diablo, agábalo si puedes, no, llegó el momento, o oyes a Dios, o tienes problemas, o oyes a Dios y escapa de lo que viene, o no oyes a Dios y tienes problemas, agábalo si puedes, o sea, hay gente cogiendo cartazos porque le da la gama, hay gente cogiendo cartazos porque le da la gana, aquí más hoja, siento a Dios, hay una unción linda, habrá alguien más que pueda testificar, una llamada más, 939-428-6672, alguien más que me pueda testificar, Negrón, Dios me habló, y no escuché la voz de Dios, me pasó esto, oh, Negrón, Dios me habló, escuché la voz de Dios, Dios me libró, alguien más, no importa si era de Puerto Rico, Estados Unidos, yo lo que quiero son los testimonios, como toda la gente que ha llamado hoy, y ha testificado, alguien más valiente, hombre o mujer que me llame, 939-428-6672, 939-428-6672, es el número para que salgas al aire, y me testifiques, que pasó cuando escuchaste la voz de Dios, y obedeciste, o que pasó cuando no escuchaste la voz de Dios, y desobedeciste, porque el avisado del mal y se esconde, malos necios, pasan y reciben el daño, una llamada más, vamos a recibir, 939-428-6672, es el número para salir al aire, ese no es el mío personal, ese es el número para salir al aire, ahora, 939-428-6672, levanta el teléfono, llámanos, y testifica, bueno, hay un ambiente glorioso aquí, hay un ambiente de gloria, la gente está conectada, yo quiero que usted también me deje su petición por el chat, vamos a estar orando, al terminar del programa, y vamos a estar orando de madrugada por tus peticiones, y vamos a estar orando también, y clamando, por las peticiones de toda esta semana, escúcheme bien, recuerde, recuerde, entra a nuestro nuevo canal de YouTube, entra a nuestro nuevo canal de YouTube, esta YouTube, aparece con el nombre de Pastor Evangelista José Negrón Oficial, entra en YouTube, escribe Pastor Evangelista José Negrón Oficial, te suscribe, le das a la campanita, para que te lleguen las notificaciones y todo eso, y recibe esa bendición, y así que espalda nuestro ministerio, y escucha bien, escucha bien, escúchame bien lo que te voy a decir, y no te pierdas toda la noche esta programación, a las 9 de la noche, no te lo pierdas, queremos ser un grupo de guerreros y guerreras, que estén todos los días conectados aquí con nosotros, vamos a hacer días de ayuno, vamos a hacer noches de clamores, vamos a hacer noches llorando con el pueblo, todos los días a las 9, por aquí por Facebook Live, zona de guerra con el Pastor Evangelista José Negrón, a las 9 de la noche, no te lo puedes perder, apunta, apunta, toda esa gente que viene a las campañas, a los eventos, a los cultos que damos, apúntalo, este próximo sábado, y este próximo domingo, sigue la fiesta, estamos todos los sábados y domingos de campaña, en la iglesia Pentecostal, y va a nuestra autista en Agrochales, de Barcelona, esta iglesia que pastoreamos, llega temprano, todos los sábados y domingos, eso es casa llena, hoy mismo fue un culto, se jamó la campaña, poderoso lo que Dios hizo, hoy las almas pasaron a convertirse, Dios se movió con poder, y te da un mensaje que sacudió el pueblo, así que el próximo sábado, y el próximo domingo, todos para Agrochales de Barceloneta, dos noches de guerra espiritual, es a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde, el próximo sábado, y el próximo domingo, estará predicando, entonces su hermano y amigo, el pastor evangelista José Negro, no se lo pierda, traiga a su familia, algo grande va a pasar, está bajando gente de Levittown, de Bayamón, de Trujillo Alto, de Carolina, de Quebradilla, un ambiente glorioso, así que no te lo puedes perder, escucha bien, vamos a ir terminando ya, vamos a ir terminando ya, escúcheme bien, yo quiero que usted levante un clamor, por la actividad que estamos organizando, para Barceloneta, usted ore, estamos organizando un evento masivo, grande, un evento masivo, grande, para la plaza pública de Barceloneta, ya ahora, ahora, a principios de este mes que viene, el primer fin de semana, de, julio, estamos organizando este evento, para unir el pueblo, para unir el pueblo, hay un mensaje que Dios me dio, para el pueblo, y le hemos puesto, le vamos a poner voz de alerta, voz de alerta, voz de alerta, Puerto Rico tiene que oír la voz de Dios, Puerto Rico tiene que oír la voz de Dios, el gobierno de este país, tiene que oír la voz de Dios, la juventud tiene que oír la voz de Dios, las damas, los caballeros, los jóvenes, los niños, los ancianos, aquí todo el mundo tiene que oír la voz de Dios, el que oír la voz de Dios y se humilla, Dios lo levanta, y hace falta que Puerto Rico se levante, así que, ya yo estoy hablando con la alcaldesa, me dijo que le llevará, una notificación, una carta, se le va a preparar, y el lunes, mañana, se le va a llevar esa carta, así que usted ole, que tan pronto tengamos ya la luz verde, vamos a sacar la promoción, vamos a estar dándole promoción, con el flyer, o a suelta, por aquí por Facebook, y por la radio, por las diferentes emisoras, y vamos a hacer ese evento, a principios de julio, el primer fin de semana de julio, el segundo, esté pendiente, que vamos a tener ese evento, voz de alerta, en la plaza pública de Barcelona, con el pastor evangelista, José Negrón, viene banda en vivo, hay un revolu formado ahí, así que lo que viene es fuego, fuego, lo que viene es fuego, pentecostal, bueno mi gente, vamos a ir, vamos a ir terminando, estamos un poquito estenuados, recuerde algo, la Biblia dice, en Proverbios 22.3, que el avisado, ve el mal y se esconde, más los necios pasan, y reciben el daño, escuche bien, el avisado, ve el mal y se esconde, más el necio pasa, y recibe el daño, el avisado, el avisado, dice, persona que se comporta, con astucia, y prudencia, el avisado, persona cautelosa, persona astuta, persona sagaz, persona lista, prudente, escuche bien, astuto, eso es un avisado, prudente, astuto, sagaz, inteligente, que oye, que se deja dirigir, el avisado del mal y se esconde, detrás de Dios, el que busca a Dios, que cuando Dios le habla, le obedece, pero el necio, mira lo que dice el necio, significaba necio torpe, terco, que le falta inteligencia, pero el necio pasa, o sea el necio es el que no oye la voz de Dios, más pues, el necio es el que Dios le habla 20 veces y no oye, el necio es el que Dios le envía el profeta, hablarle, pero no oye la voz de Dios, el necio pasa y recibe los golpes, por eso hay gente muerta, por eso hay mujeres que han perdido los esposos, esposos que han perdido la esposa, familias que han perdido, el que no oye la voz de Dios no lo cuenta hermano, no lo cuenta, y es importante que usted sea avisado, de los que escucha a Dios cuando le hable, de los que cuando Dios te habla, recapacita, evalúa y te vuelves a buscar a Dios, ese es el que vive, ese es el que dura, ese es el que se mantiene vivo, el avisado, el que oye a Dios y lo busca, pero el necio, el terco, el torpe, el que no es inteligente, se muere, se muere, fracasa, así que vamos a terminar, la paz de Dios sea sobre usted, para adelante y para el cielo, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, gracias a todos los que están ahí conectados, que nos apoyan, gracias a la gente linda que nos envía sus ofrendas, sus colaboraciones, usted sabe que siempre lo digo, porque todos los días, hay gente que entra y nos envía sus ofrendas, y sus ayudas, y gente que entra y nos dice, ¿por dónde te podemos enviar una ofrenda, para ayudar a tu ministerio, para que sigas hacia adelante avanzando, siempre, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, estamos orando por todo el que envía su ofrenda y su colaboración, para que Dios me los bendiga, me los guarde, los proteja, los cerques, y la bendición de Dios sea sobre usted, que no falte el harina, ni el pan, ni el trigo, en su casa, ni el producto, ni el aceite, así que, gracias a todos por sus colaboraciones, sus ayudas y sus ofrendas, José pon el link ahí, de Paypal, Juan nos preguntó, ¿por dónde te podemos enviar una colaboración, una ofrenda? Bueno, escucha bien, 939-272-4748, ese es el número para Paypal, y para ATH móvil, por ahí nos envía, Juan, tu colaboración, tu ofrenda, como tú me dijiste que Dios te tocó, porque yo aquí no he pedido, no he pedido cantidad, ni ofrenda, ni digo, dame esto, no, dame nada, no, si Dios te toca, como la gente que llama, negro, Dios me tocó, te voy a enviar una ofrenda, pues yo la recibo, Joven nos ha enviado varias ofrendas, Charlie Jimena nos ha enviado varias ofrendas, Soray de Hacer nos ha enviado varias ofrendas, negro, Dios me tocó, que la vamos a decir tu ministerio, amén, yo la recibo, pero usted no me va, no me escucha pidiendo, pero cuando Dios te toque, como todas estas personas lindas, que ofrendan nuestro ministerio, nosotros recibimos, y la iglesia es que el que bendice un profeta, recompensa del profeta, recibe, y la iglesia es que el que vive de alta, es cómodo de la alta, y que el obrero tiene su salario, así que, amén, gracias a toda esa gente linda, que nos ofrendan, nos aportan el ministerio, ustedes saben que yo no tengo ese formato de estar pidiendo, pero cuando Dios los toca, nosotros recibimos la ofrenda, así que todo el que vaya a aportar, y ayudar a nuestro ministerio, hermano Juan, que nos preguntó, y otra hermana más, que a donde pueden enviar una ofrenda, para ayudarnos a nuestro ministerio, a las campañas de los cultos, 939-272-4748, ahí puede enviarla por Paypal, o por ATH móvil, 939-272-4748, el hermano Juan se está por ahí poniéndolo, así que, repito lo varias veces, José, así que, 939-272-4748, por ahí puede enviar su ofrenda, por Paypal, o por ATH móvil, va a estar el link ahí, así que gracias a todos, por cooperar con nosotros, por estar apoyándonos, la paz y la bendición de Dios, sea sobre cada uno de ustedes, por aquí está, vamos a ver si podemos, por lo menos, varias de las personas, que han entrado por aquí, japirito, gloria al Señor, Dios bendiga por aquí, a Charlie Rivera, Charlie, Dios te bendiga, fuego, gracias siempre por tu ayuda, y tu aportación a nuestro ministerio, gloria al Señor, Charlie, para adelante, Giovanni García, Dios te bendiga, evangelista Pedro Nieve, Peyo, Peyo, Dios te bendiga, de sobrilla, un abrazo, brother, Dios te bendiga mucho, Catherine Pérez, Oyola, Dios te bendiga, Cathy, para adelante, esposa de mi hermano Luis Negrón, por aquí también, por aquí también nos escribe, por aquí está José Ángel Activado, eso es, eso es, por aquí escribe, el evangelista Pedro Nieve, Dios te bendiga, papá, poco a poco, se acerca el día, de llegar a Puerto Rico, eso es, ya tú sabes, que rápido que llegue, Peyo me llama, que vamos para el fuego, vamos para el fuego, brother, te quiero mucho, un abrazo a ti, a la familia, bueno, Juan Rivera Rivera, está conectado, mi amigo, el evangelista del Señor Juan, Rivera Rivera, saludo Juan, a tu esposa, a las nenas por allá, y a la familia, a los nenes, saludo mi hermano, Dios te bendiga, Edward Fernández, también nos saluda, Gloria al Señor, hay un ambiente bonito, Yanet Clemente, también nos saluda, evangelista Abraham Togre, está conectado, Dios te bendiga, Abraham Togre, un abrazo, para adelante, por aquí está Magali Rivera Quintana, dice poderoso, Dios te bendiga Magali, por aquí también, nos escribe Estefania Elisea, y pone fuego, fuego, Dios te bendiga, Estefania, saludo a Kevin, y a los niños, Gloria al Señor, Carlos Vélez, por aquí nos escribe, fuego, revelación del Espíritu, Carlos, Dios te bendiga, para adelante, Charlie dice, eso es verdad, amén, si señor, habla, habla palabra, eso es, Lulugo Vásquez, Dios te bendiga, Gloria al Señor, bueno por aquí, la hermana Clemente, también nos escribe fuego, está el pueblo por aquí, conectado bien, tremendo, Gloria al Señor, Clarisa Ramos dice, Dios me llama, pero estoy, espérate, por aquí Clarisa nos escribe, Dios me llama, pero estoy con FC, yo sé que papito, quiere algo conmigo, pero yo soy una pecadora, no sé, bueno Clarisa, acepta a Cristo hoy, si Dios te está llamando, que tú lo estás aceptando, por tu boca, que Dios te está llamando, acepta a Cristo hoy, si quieres aceptar al Señor, me escribe, negro, quiero a Cristo, y yo hago la oración de fe por ti, yo hago la oración de fe por ti, o llámame, o me llama, y oramos por ti, está bien, así que, si Dios te está llamando, como tú dices, escucha la voz de Dios, y acepta lo que Dios te va a cuidar, te va a proteger, y te va a bendecir, por aquí Charly Rivera, dice gracias al Señor, Juan García está conectado, Dios te bendiga Juan, Dios gracias Rivera, dice, Dios te bendiga, soy, la mamá, de Giovanni, Dios te bendiga, y saludos a Giovanni, para adelante, hay un ambiente bonito, por aquí dice, evangelista Pedro Nieves, eso es así, ella habló conmigo, cuando pasó, lo que pasó, no fue fácil, pero Dios le dio la victoria, oh, tremendo, sí, pero, terrible, terrible, y Dios contestó, y se cayó todo, y una bendición gigante, hay un ambiente tremendo, mal, guayanilla, pide oración por su nieto, que tiene diabetes, vamos a estar orando, gloria al nombre del Señor, Bessayra de Jesús, Boniú, dice, Dios te bendiga, oración por dirección, vamos a estar orando, confía, Lito, Dios te bendiga, Lito Mendes, Lito me llama, me llama Lito luego, un abrazo papá, oramos siempre por ti, te queremos mucho brother, gracias por siempre ser de bendición, a mi familia, a nuestro ministerio, Lito Mendes, Lito, te quiero mucho papá, y sabe que papá te está llamando, vuelve, vuelve el Señor, vuelve a redir brother, te quiero un montón, me llaman Lito, me llaman, Dios te guarde, Edwin Cruz, nos escribe por aquí, amén, Negrón, Clarisa Ramos, dice, oración por mí, por mi familia, vamos a estar orando, bueno, por aquí, todo está bravo, pastor Azor Berrío, pastor Azor, fiel oyente, y una sierva, que bendicen a nuestro ministerio, pastor Azor, gracias por todo, un abrazo, y para ti, para siempre, siempre damos por usted, por su casa, y por su ministerio, pastor Azor, Magalia Rivera, amén, igual, Edwin Cruz, yo soy el muchacho de los tiros, Edwin, no llamaste, ya estoy terminando, pero para adelante, estamos orando por ti, David Joven, poderoso, nos escribe, gloria al Señor, bueno, por aquí el ambiente está bravo, Salí, y ver, amén, gracias a Dios, por su dedicación, a la palabra, gracias, por apoyarnos, y por gozarte con nosotros, Jovandi, nos escribe, amén, ambiente lindo, y mucha gente aquí conectada, así que sigue escribiendo, su petición, siga dejándola, vamos a estar orando por usted, esta madrugada, y vamos a hacer una oración, ahora el fin del programa, así que deje su petición por ahí, recuerde, nos puede llamar ahora, cuando terminemos, por aquí, Pedro Nieme nos dice, Dios es tan justo, que antes de ejecutar un juicio, o alguna acción en particular, o manifestarse, su misericordia siempre avisa, usa a sus siervos, eso es así, eso es así, pero antes de que algo pase, Dios levanta un profeta y habla, punto, y se acabó, eso es así, Peyo, para adelante brother, te quiero un montón brother, bueno, vamos a ir terminando, pero deje sus peticiones por el char, porque vamos a estar orando, ahora al final y de madrugada, seguimos orando por usted, por cada petición, así que, mañana estamos aquí nuevamente, a las 9 de la noche, en otro programa más de Zona de Guerra, con este su hermano y amigo, el pastor evangelista José Negrón, acuérdese, el número para que usted llame, tira a José, y deje su petición, es 939-272-4748, yo sé mi número personal, el número personal de este su hermano, el pastor José Negrón, me puede llamar, y lo vamos a atender, vamos a acudir su petición, le podemos dar la consejería, podemos hablar con usted espiritualmente, para que sea bendecido usted, por la palabra de Dios, así que me puede llamar al 939-272-4748, lo repito con calma, para que usted lo apunte, 939-272-4748, amén, así que, vamos a ir terminando, vamos a levantar un clamo, por ese pueblo lindo que está ahí, padre, en el nombre de Jesús, me pongo de acuerdo con José, me pongo de acuerdo con los jóvenes que tenemos aquí, y te pedimos que tú visites cada vida, mira las peticiones, los que están enfermos, sánalo, los que están caídos, levántalo, Espíritu Santo, reprendemos, todo espíritu del diablo, que ataca la vida, atamos los demonios, Dios mío, toda depresión, quítala, arranca la depresión, Dios mío, échala fuera de los cuerpos, los demonios de vicio, échalo fuera, todo espíritu del diablo, que ataca los matrimonios, la familia, los echamos fuera, sábala, vaso, aspira, macuete, miso, Espíritu Santo, fluye con poder, cobra, rompe cadena, visita esta noche, habla Dios mío, advierte, tú eres Dios, no hay nadie como tú, que la unción de tu espíritu se meta en las casas, que la unción de tu espíritu sane, que la unción de tu espíritu liberte, Dios mío, en tus manos está este pueblo, con Salima, los alabacendan, contesta las peticiones, y avergüenza al diablo, en el nombre de Jesús, gracias papá, amén, 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 Dios te bendiga, por ahí está Ervin el Chepa, mi primo Ervin, te quiero siempre fiel brother, bueno, vamos a terminar, recuerde que mañana, estamos a las 9 de la noche, en otro programa, de zona de guerra, con el pastor evangelista, vamos a hacer un por aquí, por el Facebook Live, no se lo puede perder, que lo que viene es fuego, hay un programa bien poderoso mañana, a las 9, usted sabe que siempre yo estoy de 9, 9 y cuarto, por ahí 9 y 20, pero ya a las 9, esté pendiente, listo, que vamos a estar preparados, para meter fuego mañana, y todos los días, a las 9 de la noche, zona de guerra, recomiendo a su hermano amigo, el pastor evangelista, José Negrón, recuerda, entra a nuestro nuevo canal de YouTube, entra a YouTube, escribes el nombre, el pastor evangelista, José Negrón Oficial, entra, suscríbete, dale a la campanita, para que vea los videos, de liberación de la iglesia espiritual, tanto los estadios, las cruzadas, los parques, los caseríos, y esos videos de vieja, donde Dios liberta a los endemoniados, donde Dios le da vista a los ciegos, poderosos los videos que estamos poniendo, para que el pueblo reciba bendición, y, gloria al Señor, gracias también a todos los hermanos, que siempre envían su petición, su colaboración y su ayuda, para el hermano Juan, y los que estaban pidiendo, nos pueden enviar su donación, los que preguntaron, su donación o su ofrenda, por ATC móvil, o por PAYPAN, 939-272-4748, así que Dios los bendiga, Dios los guarde, la paz,